Antes de las elecciones, reconoce entre sus errores el aislamiento en que vivió y ofrecía un gobierno de ancha base, con lo cual está abriendo y está convocando no solamente a los regidores de otras colectividades, sino que presumo también a técnicos independientes o de otras colectividades. Y me parece muy positivo, porque una de las cosas que ella tiene que entender que más cuestionado ha tenido ha sido el equipo que la acompañaba. La parálisis que durante el primer año fue evidente en su gestión municipal es porque llegó con un equipo de regidores y de funcionarios que recién llegaban a enterarse de qué se trataba. Y la gente claramente percibió que el primer año Lima estuvo paralizada. Las obras que venían de atrás se paralizaron y ninguna nueva se inició. Y lo que acabamos de ver este domingo pasado es la consecuencia de la suma de todos esos errores producidos a lo largo de dos años. Y yo creo que ella ha caído en conciencia y está con una mejor disposición a solucionar esto. Y el PPC, dentro de la responsabilidad que siempre lo ha caracterizado y lo ha hecho públicamente, está dispuesto a tenderle la mano en beneficio de la ciudad. No porque, y creo que a estas alturas, un partido de 46 años, de una sola línea intachable, creo que ya no cabe, pues no, quienes se dedican a la política menuda y baja, a decir, ¿y qué va a pedir el PPC? Hemos dado a lo largo de nuestra historia muestras de que ponemos el hombro, muchas veces asumimos pasivos ajenos y nunca pedimos nada. No fue oportunismo político sin duda, pero al mismo tiempo no toda la gente del PPC estuvo de acuerdo, porque la verdad que era una especie de ruleta jugar al apoyar a Susana Villarán. En efecto, no todos estuvimos de acuerdo. Fui yo uno de los primeros en que públicamente manifesté que mi intención de voto era por el sí, y así fue, así ha sido, haciendo la salvedad de los regidores del PPC. Pero cuando esto me pronuncié, era cuando el partido no había tomado una decisión. Tan pronto el partido adoptó una posición de favorecer el no, públicamente anuncié y lo he cumplido escrupulosamente, que guardaría silencio en todos los idiomas, porque no iba a entrar a contradecir el acuerdo político ya adoptado por mi partido. Ahí sí jugamos también nosotros con disciplina. Doctor Bedoya, efectivamente hay una cierta mezquindad en quienes dicen que el PPC ha actuado apoyando el no para defender a sus regidores. Pero yo quería cambiar de tema, porque el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Oscar Urbiola, ha planteado debatir la modificación o la eliminación de la revocatoria como mecanismo, ¿usted apoyaría la eliminación de la revocatoria? Sí, pero la eliminación implica, Guido, una modificación constitucional, porque la revocación o revocatoria está prevista en el artículo 31 o 61 de la Constitución y en consecuencia eliminarlo es una reforma constitucional que toma dos mandatos y requiere una votación muy calificada. Podríamos empezar probablemente con una modificación de la legislación que desarrolla el principio constitucional, o sea, concretamente la ley 23.600, o 26.300, perdón, ¿verdad? Eso es lo que podríamos ver. Hay reformas que son indispensables a hacer. En primer lugar, vemos que no puede aplicarse el mismo rasero a un distrito que tiene 2.000 electores que a una ciudad que tiene 6 millones de electores. O sea, las consecuencias de una revocatoria en uno y otro lugar es distinto. Segundo, y creo que a algo de eso se refirió el señor Fernando Tuesta, es evidente que en el interior del país, en pequeñas circunscripciones distritales, al día siguiente de culminado el proceso electoral, él o los perdedores se convierten en el cuchillo de quien ganó y comienzan a ver cómo lo revocan. Y para ellos es un deporte nacional estar revocando. Entonces, no es una institución que haya sido tomada con seriedad. Tercero, creo que hay modificaciones que tienen que hacerse elevando en determinadas ciudades, por decir, no solamente hablo de Lima, yo hablo de ciudades que, por ejemplo, pasen más de un millón de habitantes. Piura, Trujillo, Chitlayo, Arequipa, ¿verdad? Ciudades grandes, Cusco, Huancayo, Iquitos. El caos que se puede producir con una revocación de un consejo es muy grande y evidentemente no es el mismo efecto que si revocamos un municipio o un distrito de dos mil personas. Yo creo que entre las reformas que tiene que introducirse, Huido, es poner una valla más alta en cuanto a los números de firmas que se requieren, en cuanto a que tiene que haber algún sustento o fundamento, alguna motivación, y creo que tiene que reintroducirse el principio de que para que prospere la revocación, los que han votado por revocar a la autoridad tienen que sumar más votos de aquellos con los cuales esa autoridad fue elegida. No puede ser que un alcalde sea elegido con dos millones de votos y de repente ochocientos mil lo revocan. Entonces, hay muchas cosas que tienen y que pueden y deben introducirse. Tienen que perfeccionar, pero se mantiene también la discusión acerca de cuán importante es la revocatoria, lo hemos visto en este proceso. Es decir, realmente, desde el inicio del tema de la revocatoria, hemos tenido una alcaldesa. Ha cambiado completamente. Ha sido capaz de poder... Ha recibido un celedísimo llamado de atención. Así es. Tiene que haber un mecanismo que permita eso en todos los casos, sea ciudad grande o pequeña. Bueno, este proceso, don Raúl, ha dejado varios contusos, ¿no? Ha habido llamadas, jaladas de oréjicos, corrones recibidos por muchos. Y enhorabuena porque... Y enhorabuena, enhorabuena porque además salga a la gente de la saca del letargo en el que se encontraba. En algunos casos, más que un coscorrón, ¿no? Y en las elecciones, ¿y dirá usted con uno de los contusos o no? No, ¿por qué? No preguntaba. Porque la vez pasada, usted mismo señalaba que había ido, por ejemplo, con Solidaridad, que es uno de los contusos. Entonces le pregunto si en noviembre, al presentar sus listas, también irán en una alianza con algún contuso como Solidaridad o no. Yo aspiro a que el PPC, y ha sido mi tesis, recobre banderas propias. Uno de los puntos en los cuales al interior de mi partido hemos tenido discrepancias ha sido, por ejemplo, cuando yo me he presentado solicitando que los parlamentarios del PPC se independicen de los otros parlamentarios de la Alianza para el Gran Cambio y formemos bancada del PPC. Y hablemos en nombre del PPC. El partido opinó que no estaba el tema en agenda. Fueron las expresiones del presidente Raúl Castro. Y fui derrotado por nueve votos a seis en esa comisión política. Entonces yo sí he sido muy consistente en mis puntos de vista. No varío y me acomodo frente a cada proceso. No, yo soy muy claro y muy directo.